La esperanza es lo último que se pierde. Basta de corrupción. Necesitamos un alcalde con valores. Un alcalde con propuestas, pero sobre todo soluciones. Que conozca la realidad y tenga experiencia. Un candidato que apuesta por el deporte. La juventud apuesta por el cambio. Por eso somos... Hinchas de Tamayo. Yo soy hincha de Tamayo. Únete, somos hinchas de Tamayo. 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 Este 7 de octubre. Marca los gallitos del ingeniero Tamayo.